Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Centro Comercial Boleita Center, lugar donde se estará llevando a cabo una nueva edición de nuestro evento cambio de módulos. Yo soy Lino Gracia y quiero que me acompañen a disfrutar de cada una de las incidencias del día de hoy. ¡Vamos! Nos encontramos en las instalaciones de la tienda Gaby Sport, aquí en el Centro Comercial Boleita Center y a mi lado se encuentra Gabriela Castillo, quien es la gerente de Gaby Sport. A ver, cuéntanos ¿Cómo te sientes de participar en la actividad del día de hoy? Mira, de verdad que me siento muy contenta, gracias por la oportunidad para exhibir los diseños de Gaby Sport y bueno, aquí estamos. Cuéntame, ¿en qué están basados los diseños de la tienda? ¿Puedo ver qué es ropa deportiva? Sí, nosotros manejamos varias multimarcas, son colombianas y hace tres meses sacamos nuestra propia línea que va dedicada a Venezuela, ¿ok? Este es ropa para hacer deporte, ejercicio, ropa deportiva y casual, un poquito de casual. Ok, mira, las redes sociales es Instagram es arroagabiesportpiso y estamos ubicados en el Centro Comercial Boleita Center nivel feria, al lado de la peluquería Sandro y entre Wendy. Y por supuesto, frente a la Academia Belancasar ahora. Exactamente, frente a la Academia Belancasar, exactamente, el pasillo de la moda. A ver, chicas, cuéntame, ¿a qué módulo van a pasar hoy? Profesional. A profesional. Profesional. Bueno, yo me siento bien, me siento feliz porque es una meta cumplida desde hace muchos años que he querido hacer. Y tú cuéntame, ¿cómo te sientes estar aquí hoy? Son muchas emociones juntas, me siento nerviosa, me siento emocionada, estoy feliz, estoy demasiado alegre y es supervivencia que es así porque pasar al modo profesional requiere de mucho esfuerzo. Nerviosa, pero a la vez alegre porque ya es un paso más en la carrera de modelaje de nosotras que ya es profesional. A ver, cuéntame, ¿cuáles son sus nombres? Crisuel Quintero. Arbelis Cruz. ¿Y el de ustedes, chicas? María Fernanda Alfonso. Lindis Vázquez. A ver, cuéntame, ¿cómo se sienten ya que hoy cambian de nivel? Este, bueno, muy emocionada y un poquito nerviosa, pero siempre dando lo mejor de nosotras. Ansiosa, con los nervios de punto, pero claro, muy feliz porque se vamos a cambiar de módulo. Quiero que me comenten, ¿qué vamos a poder disfrutar en el evento del día de hoy? Pues el día de hoy vamos a poder disfrutar de trajes de fantasías, de la muestra de nuestro body, de que es parte del uniforme de la academia, entre otros muchos trajes. Y cuéntame, ¿a qué nivel van a avanzar el día de hoy? El día de hoy vamos a avanzar hacia profesional. ¿Y ustedes, a qué grupo pasan? Al intermedio. Intermedio. Seguimos disfrutando de más incidencias aquí en Los Camerinos, el evento Cambio de Módulos del mes de noviembre. Chicas, cuéntame, ¿cómo se sienten el día de hoy? Bueno, me siento muy feliz, emocionada, agradecida con mi familia, con mis compañeras que están aquí apoyándome, acompañándome en cada paso y de verdad que me siento muy emocionada. A ver, cuéntame, ¿estás nerviosa? Un poco, pero con nervios, con sustos, con todo, aprendemos y creo que eso es lo que nos lleva a nosotras a dar un paso más cada día. Cuéntame, ¿cómo te sientes y dime a qué nivel vas a pasar hoy? Bueno, me siento primero que nada muy contenta porque es una nueva meta que estamos logrando y vamos a pasar al nivel avanzado. ¿Y tú, a qué nivel vas a pasar? Al nivel avanzado. Seguimos conociendo a más chicas del grupo de Cambio de Módulos del día de hoy. A ver, cuéntame, ¿cuáles son sus nombres, chicas? Buenas tardes, mi nombre es Dayali Palacias y tengo 12 años de edad. Edwanda y Álvarez. Ana Rivero. Cris Marurtado. A ver, quiero que me digan cómo se sienten el día de hoy, ya que hoy están avanzando de un nivel a otro. Bueno, me siento muy feliz de pasar otra etapa en esta academia, ya después de tanto esfuerzo, trabajando y trabajando para conseguir el nivel intermedio. Me siento muy orgullosa de ir a pasar al nivel avanzado, ya de tanto esfuerzo y tantos años en la academia. Muy bien, ¿y ustedes, chicas, están nerviosas? ¿Cómo se sienten? Bueno, yo me siento muy feliz de pasar a otro nivel avanzado gracias a la ayuda de Belán Casal. Gracias. Gracias. Gracias.